Señor Presidente, yo adelanto mi voto afirmativo. He tenido la oportunidad desde sus inicios de estar en contacto con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y precisamente en las últimas horas tomamos un contacto directo con toda la comunidad universitaria donde desmienten categóricamente con los documentos a la vista, y los pongo a consideración de quien quiera evaluarlo, los considerandos del decreto. La UMPA ha hecho todas y cada una de las auditorías. Ha rendido cuenta hasta el último centavo. Se trata de una entidad que atiende la demanda del derecho a la salud de todo nuestro territorio. Somos 300.000 habitantes, tenemos 293.000 kilómetros cuadrados. Indudablemente, además, los municipios, los consejos deliberantes, ayudan a los alumnos, por ejemplo, de los antiguos, de Perito Moreno, de Pico Truncado, de La Cera, de Coló del Caique, de Puerto Deseado, de Tres Lagos, de todas nuestras localidades a que puedan concurrir a la universidad pública. Entonces, a mí me parece que es lamentable que se invoquen razones equivocadas, se afirmen falsedades para justificar un veto que de ninguna manera tiene justificación. Eso, para hablar de lo que es el meollo de la estrategia discursiva de la Presidencia de la Nación, que no se hacen auditorías, que no se rinden cuentas y que no hay recursos suficientes. Pues eso es una falacia, es una falacia y acredita claramente que la educación ha dejado de ser una prioridad para este gobierno y, por lo tanto, de ninguna manera nosotros podemos aceptar la observación que se hace a la ley que sancionó este Congreso. Gracias, Presidente. Es un medio de comunicación libre e independiente. La voz de ZN Noticias. Medios digitales. Estamos donde vos querés estar.